La luna y las estrellas Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites ¡Adiós! Al contemplar las altas montañas y los grandes mares Anchos y profundos O al escuchar El canto de las aves que se ven volar Alrededor del mundo Al mirar Los lindos colores que tienen las flores En la primavera Me gusta ver Cuando sale el sol En un amanecer de mi tierra Y los arreboles En las bellas tardes Hermoso se ve el cielo azul Tan inalcanzable Se ve la mano de Dios Al contemplar la creación Que bueno es todo Lo que hace Dios Es imposible explicar La grandeza del Señor Es infinito El poder de Dios El poder de Dios Es fin de la creación El poder de Dios Es fin de la creación El poder de Dios Música Que grande es Dios, con su sola palabra ha creado este maravilloso mundo Y después, con sus propias manos hizo al ser humano con amor profundo En verdad, que no existe nada que pueda igualar la grandeza de Dios Nadie más es tan poderoso, nadie puede hacer las obras del Señor Él es tan grande, Él es eterno Un día su rostro de amor, yo voy a verlo Al ver las obras de Dios, siento gran admiración Por nuestro Padre, nuestro Creador Es imposible explicar la grandeza del Señor Es infinito, el poder de Dios Es infinito, el poder de Dios La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.